Te miro con los ojos de mi alma Ese caminar y esa forma de hablar que siempre me atrapa Para ti tan solo uno más, no te voy a juzgar Pero siento que falta tiempo y sobran las palabras Ventes intoxicadas adeptas a una pantalla Nuestros sentimientos fluyen Parece que pidas caridad cuando buscas amor Pero el que te lo ofrece casi siempre es un cabrón Es muy triste que todavía le recuerdes Cuando te hizo daño el estar juntos y quererle Llega ese momento en nuestras vidas En el que te le cruzas por la calle y ni le hablas ni le miras Pero es normal que te vuelvas frío como el hielo Que si te dan calor te partas rápido por dentro Y es que las lágrimas siguen apareciendo Nunca desechaste ese maldito sentimiento Tan solo lo encerraste en tu interior para evitar dolor Para que los demás no sufran más por esta situación Libera tus cadenas sin naufragar Pues tienes que perderte para encontrar como salir del agua Y tocas tierra, primer contacto con la realidad Ves que nada te afecta tanto como te pensabas Te encuentras sin palabras, sin saber qué expresar Le perdiste la pista y te preguntas ¿Qué hará? Sin consecuencias, tan solo un poco de nostalgia Pero ya no recuerda su mirar ni su fragancia Quieres volver a comenzar y reparar el tiempo ¿Qué pasaste encerrado lamentándote por dentro? Aunque en todo es lo mismo, nada ha cambiado Tal vez reflexionaste y aprendiste de ti Que no hay que ser tan bueno ni entregarse Que amar es mucho más que esclavizarse Que tienes amistades que sí saben valorarte Y lo que necesitas está dentro de ti Que tienes objetivos en la vida Y que si no los tienes tus pasiones ya te animan y te guían No te pierdas, no te pierdas nunca más Ni dejes de ser aquel niño que jugaba sin parar Eras muy diferente antes de conocerle Destroza tus barreras y muévete, siéntete Solo lo encerraste en tu interior para evitar dolor Para que los demás no sufran más por esta situación Libera tus cadenas sin naufraga Pues tienes que perderte para encontrar cómo salir del agua Tan solo lo encerraste en tu interior para creerte mejor Para que los demás no juzguen más por esta situación Libera tus cadenas sin naufraga Pues tienes que perderte para encontrar cómo salir del agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!